Perdón por el retraso, ya sabes cómo está la ciudad llena de claxon Samsung, Huawei, Motorola, diferentes tipos de marcas pero pues muchas no alcanzaban el dinero, otras no tenían las características que estaba buscando entonces vi este celular, opté por este celular, el celular Redmi 9S que viene siendo de la marca Xiaomi este, el celular está muy padre, es el 9S, Redmi 9S cuenta con una pantalla Full HD, fue lo que me llamó del tamaño, de 6.67 pulgadas de tamaño de la pantalla este, trae un procesador de 720G del Snapdragon, es de los más actualizados y la G pues quiere decir que es para poder correr los juegos bien este, a mi me gusta tener celular, me gusta usar juegos, por eso opté por este celular porque trae muy buen procesador y también trae una memoria RAM de 6 GB de almacenamiento interno, cuenta con 128 GB de interna y puede ser expandible hasta 512 GB creo también lo que me llamó la atención fue que el celular cuenta con 4 cámaras y el diseño está muy padre, es como vidrio, bueno es vidrio más bien dicho viene protegido por detrás y por delante con vidrio este, y es resistente a rayones que viene siendo el Gorilla Glass 5 también lo que me llamó mucho fue, pues las cámaras que trae 4 cámaras por detrás y una frontal que es el noche las de atrás son de 48 megapíxeles, otra de 8 megapíxeles, otra de 5 megapíxeles y la otra de 2 megapíxeles mientras que su cámara de enfrente, la selfie, es de 16 megapíxeles también lo que me llamó la atención del Redmi Note 9S fue la pila, la durabilidad de la pila dicen que puede aguantarte el día sin problemas y la capacidad de la pila es de 5020 mAh trae una carga rápida de 18 y trae actualizado el Android 10 este viene siendo el celular que me compré y ahorita se los muestro más a detalle que es lo que contiene el celular vamos a usar la navaja está un poco exagerada pero pues para esto la uso, no tiene otro uso así que hay que aprovecharla cuando se puede usar también mencionar que está el Redmi 9S que tiene diferente capacidad, solamente cambia la memoria que viene siendo más pequeño de 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna es lo único que cambia, todo lo demás está idéntico también se me olvidó mencionarles que el lector de huella lo trae en el lugar de donde bloqueas y prendes el celular ahí mismo se encuentra el lector de huellas, dicen que es muy rápido, muy recomendable vamos a ver bueno, como podrán ver pues nos viene lo que viene siendo este creo que es el manual, aquí viene el clip para poder abrirlo de la ranura SIM o la SD donde vas a aplicar el SIM, viene con su manual, su garantía y trae una funda que viene siendo de plástico un protector voy a ponerlo aquí para poder enseñárselos mejor viene esta esta funda, viene padre, está transparente, se va a poder apreciarlo el celular, aparte que a mí me gustan este tipo de funda no me gustan, no me gustan tan gruesas, ni llamativas todo bien volver a guardar lo ponemos por este lado antes de enseñarles el celular les voy a mostrar que más viene viene lo que viene siendo tenía dudas amigo cuando lo compré, yo lo compré por Mercado Libre venían en las preguntas que hacen decían que te podía tocar el celular americano o europeo si era el europeo, no viene con el adaptador para poder conectarlo a la luz eso es lo que me preocupaba y yo iba a tener que conseguirlo aparte pero pues, por lo que vemos, este llegó bien, llegó correcto aquí está la carga y el cable USB que viene siendo tipo C y es todo lo que trae esto es lo que trae y esto es lo que trae amigo bueno, vamos a guardarlo esto lo calamos y vamos a ver si el celular trae pila bueno, aquí como podemos ver aquí se pueden apreciar las las características el procesador la cámara tipo de pantalla y la carga la marca y por detrás aquí lo que les mencionaba es color blanco se me olvidó decirle yo lo pedí color blanco hay color azul y gris tienen otros nombres pero no me lo sé aquí les menciona que se les puede poner los dos SIM y aparte la tarjeta expandible SD micro SD aquí como les comentaba aquí viene lo que viene siendo las cuatro cámaras tiene un diseño muy bonito yo sé que en mi canal no me acostumbro a hablarles de tecnología pero si les gusta podemos seguir hablando de otras cosas más es la la tipo la cámara la frontal la que les mencionaba y aquí se encuentran los botones de subir y bajar y este viene siendo el lector de huella y al mismo tiempo es para bloquear y desbloquear el celular también te trae bloqueo por reconocimiento facial aquí vemos como va prendiendo esperemos si traiga pila aquí por la parte de abajo dice Android está muy bonito el celular la verdad yo no lo he usado pero si quieren un análisis más a fondo se los puedo les puedo decir que tal funciona se los puedo recomendar o no yo lo encontré en un precio de 5800 aquí vemos el sistema y aquí como les comentaba aquí viene estando la cámara frontal que está dentro de la pantalla y esto sería todo amigos si ustedes quieren algún otro video donde les pueda mostrar más a fondo el funcionamiento del celular me pueden mandar me pueden comentar aquí abajo en el video y esto sería todo ya no más por último para que aprecien el color que tiene es vidrio se siente muy padre y el color está bien padre también bueno brothers esto sería todo espero que se suscriban y les guste el video si quieren más contenido así denme un like y háganmelo saber hasta la próxima perdón por el retraso ya sabes cómo está la ciudad llena de claxons